Valverde rompe su silencio. El técnico azulgrán hablará esta madrugada por primera vez desde que arrancó la pretemporada. Hasta esta temporada, los entrenadores del Barça solían hacer una rueda de prensa al inicio de cada curso, tras uno de los primeros entrenamientos en la ciudad deportiva. Pero esta temporada no ha habido comparecencia de Ernesto Valverde, que todavía no ha hablado. Lo hará esta madrugada en Los Ángeles, en la comparecencia previa al partido amistoso ante el Tottenham. Será el momento de conocer su opinión sobre los tres fichajes ya realizados, Malcolm, Arthur y Lenglet, sobre los objetivos del club azulgrana, su ambición de cara a la temporada que va a empezar o lo que piensa sobre aquellos jugadores con los que en principio no cuenta pero de momento siguen trabajando en la plantilla. Son muchas preguntas pendientes de responder, que deberá afrontar Valverde desde Los Ángeles en su primera rueda de prensa de la temporada.